Esta canción se llama Tiacahuani Siuat Mexica, Siuat Chicana Nehan iguala ante macaco No chino yolistik, kita no mawa Kita no shayak, kita no mina Siuat Mexica, Siuat Chicana Nehan iguala ante macaco Soy perico verde que vuele en la ciudad Y en el parque señor yo me voy a dormir En el parque sir con planta de versión Como las semillas de la vegetación Cruzo Civic Center y nuestra calle May Vuelo para el este por donde sale el sol Cruzo Civic Center y nuestra calle May Vuelo para el este por donde sale el sol Soy perico verde que vuele en la ciudad Y en el parque señor yo me voy a dormir En la calle Birch a gran celebración Centro de Santa Ana está en mi corazón Cruzo Civic Center y nuestra calle May Vuelo para el este por donde sale el sol Cruzo Civic Center y nuestra calle May Vuelo para el este por donde sale el sol Tan taratantantantam Tan taratantantam Cali Santa Clara me voy a refrescar Y el parque Santiago me espera con amor Tengo plumas verdes que ebriran con el sol Como las semillas de la vegetación Cruzo Civic Center y nuestra calle Main Vuelo para el este por donde sale el sol Cruzo Civic Center y nuestra calle Main Vuelo para el este por donde sale el sol Tan, tara, tan, tan, tan 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 Soy perico verde que vuela en la ciudad Y en el parque señor yo me voy a dormir En la calle Virchaga celebración Centro de Santana está mi corazón Tiagüe An, tara, tan, 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 tan Parquealie Qua Qua Taba Qua Qua D Tribone Qua Qua Vamos a la montaña, allí dormiremos y nos tenderemos una piel de león y nos taparemos un sarape de conejo y yo prenderé el fuego, tomaremos mucho chocolate y nos alumbre la luna y nuestro sol que nos despierte. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! We are the double-headed serpent. We remember the temple. We smoothed the green stone. We have eyes on our feet. We are cracked bones. We are Omec, Mistec, Aztec, Maya. We are the people of the rain. We are the snake and the monkey. We are the snarl of the jaguar. We are black obsidian. We are feathers in the wind. We are the sharp hands of fire. We are the star man and the wind. We are engineers, doctors, astronomers, teachers, poets, kings, and queens. We are blood and breath, soft fur and flesh. We are the poor correction. We are red, black, yellow, and white. We are water, clouds, and flowers. We are thunder, we are quake. We are fragments broken on the floor. We are mountains in the making. We are mountains in the making. And I'm so proud of them, so beautiful. Me da confianza en el futuro, simplemente escucharlos a ellos y lo que van a hacer más trabajo. I'd like to end by sharing one of my own poems, que se llama La Rama Morena. Que viva la raza, grita el sol, mientras la muerte escucha. Yo escucho mi sangre, canto verde esta noche cansada, canto del campesino que siembra semillas de su corazón en el surco de la revolución. Y el tiempo tiembla con sangre y esperanza, también la tierra tiene su venganza. Así, como mi madre despertaba en la madrugada, todavía oscuro, floreció el movimiento. Y el tiempo, la tierra tembló y gritó, ¡juelga! Las palabras salieron como piedras y la dulce risa del río del tiempo dice, ¡basta! Unidos canta el viento y las raíces vomitan sangre, mientras el sol, como mi padre, muere de hambre. Somos solo una rama, solo una raza humana, que lucha y ama. Gracias.